Hay muchos Toad Toad es Toad Ya Super ¿Qué me habían dicho al principio? Voy a tener que subir el chat porque no me acuerdo Coche de oro Ruedas pequeñas No, pero ¿por qué no? Toad, coche de oro Ruedas pequeñas Esta combinación va a ser cheta porque el coche de oro es pesado Las ruedas pequeñas me dan aceleración Voy a cogerme las pequeñas que me han dicho, de verdad Tengo unas que son de botón, que son básicamente como las pequeñas Me voy a coger las de botón porque parecen más de oro No por otra cosa ¿Hay ruedas de oro en este juego? Es que aún no he conseguido las dos estrellas ni las tres estrellas Y las nubes me parece que me habían dicho Creo que me habían dicho las nubes No voy a poder mirarlo Voy a suponer que eran las nubes Porque el chat se ha movido Oh Dios, la helioparda He movido la parte que no era Ya está Creo que ya está Creo que ya está Creo que he vuelto a centrar el chat Que no cunda el pánico Es que iba una bala ahí Si no, ya digo Mira, la policía del live stream Y me lleva a la cárcel directamente Por haber roto la cuarta pared Y que no pareja Que esto está integrado directamente ahí En el vídeo Que se puede mover Pero nadie se ha dado cuenta No hay testigos Sin testigos no hay delito Y yo tengo un coche de oro Así que Eso es bueno Buena aceleración Es que todas es más pequeño que Yoshi Todas es de los pequeños Yoshi es normal Es que ahora han metido como 6 o 7 categorías de personajes Como hay más personajes que los han metido en distintos pesos Y por lo visto Yoshi es mediano-ligero y Toad es ligero-mediano una cosa rara Es como ligero pero no lo más ligero que hay Pero es lo segundo más ligero que existe Y personaje ligero es igual aceleración Y ruedas pequeñas es igual aceleración también O sea que aceleración tengo un quintal Y como el coche es de oro es pesado O sea que me da algo más de velocidad Es una buena combinación Y esa concha roja estaba fuera de lugar ¿Sabes? No tenía nada en contra tuyo Larry Pero ahora Nada más que por eso voy a tener que ir a por ti En todo momento Así que Que lo sepas No, no, no Ayúdame Larry Por Dios espero que le hayan dado a él de alguna forma las conchas rojas Voy a suponer que es lo que ha ocurrido Es lo que quiero creer Es lo que voy a... Es mi historia oficial No, no Madre mía Me despisto un montón Y no sé darle a las cosas Vale, todo tranquilo en el frente Podéis alejaros un poco más No tengo ninguna intención en que vengáis para acá No, no, no No me interesa nada lo que vendéis Podéis alejaros un poco O sea Las carreras son muy aburridas cuando... Oh no Hola Está él delante Está él delante Tengo testigos Maldita sea ¿Por qué tanto odio? Coge el turbo Ya no puedo ganar Otra victoria para la concha azul Adoremos todos al poder sagrado de la concha azul No tiene rival Esto me puede valer para algo Definitivamente no Bien Dejarme un minuto ¡Suscríbete al canal! Tengo que abrir la puerta Que por lo visto era el único que estaba en mi casa Eh... Circuito Mario no llegó a salir antes Voy a botar Circuito Mario Con Twitch Por... Otra vez Esta semana no puedo hacerlo en Twitch Por problemas de la conexión Porque se me ha jodido el vídeo Bla 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 Ya lo dije antes Eh no Esta semana no lo puedo hacer en Twitch La semana que viene Volverá a ser como siempre Tanto en Twitch como en Youtube Esta semana he tenido un problema Y no voy a poder hacerlo Así que la semana que viene La semana que viene será en Twitch y en Youtube Pero no esta semana La semana que viene estoy sin aliento ¡Ah! Vale, ya estoy Hay un detalle que no me había fijado Que descubrí Creo que ayer Que cuando Según en la posición en la que empiezas Empiezas con menos monedas Si empiezas desde Desde atrás Te dan como 5 o 6 monedas Para empezar O sea que así nivelan Lo de que unos salgan delante Y otros detrás Mola Pero empiezas con más monedas Cuanto más detrás estés Y cuanto estés más delante Si vas primero Si sales primero Porque en la partida anterior Has quedado primero Te ponen 0 monedas Para empezar Para hacerte un poco más difícil Está bien el detallico Mario Kart 8 Han puesto muchas cosas Para nivelar un poco El Para nivelar un poco Esto Para hacerlo un poco más justo Y Roy es un NPC Y está primero El cual no podemos permitir Y yo lo evitaré Con mi todopoderoso Boomerang Que va a donde quiere Menos a donde están los enemigos Porque no sé tirarlos Y no hay objeto Para mí Mira Roy Míralo en serio Quierta su casa ¿Por qué me tiro siempre Por el lado rojo? Que no se me da bien Porque Cuando vas por el lado rojo Te da la luz Te da el sol de cara Y es un poco Distraigo un poco Prefiero Prefiero la parte azul Y a veces se me olvida Es que He estado volviendo a jugar Grand Prix No voy primero No voy primero No te acerques tanto Mantén las distancias Que esto ya empieza a ser acoso ¿Y quién cojones Wario? ¿Tú qué haces? De tu casa He estado volviendo a jugar Grand Prix En modo espejo Y a veces me equivoco Si tengo que ir por la izquierda O por la derecha Quiero ver Si consigo conseguir Las tres estrellas En todo A ver si te dan algo Pero ya digo Hay que quedar primero En todas las carreras Y de vez en cuando Los putos NPCs Se inventan los objetos Sobre la marcha Es que es ridículo Y te Y además es que Se esperan a la cuarta carrera Que es lo mejor de todo Para freirte a conchas azules Y gilipollices así En la cuarta carrera La com usa chetos En este juego O sea Es absurdo Estoy intentando conseguir Tres estrellas en todo O dos estrellas Por lo menos A ver si te dan algo Y es súper frustrante A veces No sabía que era La última vuelta De ganar Mira a mi mamá Lo celebro con Coca-Cola Light Porque la Coca-Cola De verdad Es muy cara Y somos pobres Pero Eso Que La com usa chetos A cuento de que Lo estaba diciendo No tengo ni puta idea Ninguna en absoluto Pero Prado Rosquilla 3 Me la ponen de recomendada Y eso voy a hacer Estamos más gente Empezamos a ver gente Y todo Lo mal es que cuando Invadamos una sala pública Va a ser ridículo Vamos a estar la mitad De la gente Si podemos entrar todos Va a ser un poco extraño Pero Tenemos que hacer la invasión Ahora de dos o tres carreras más Invadimos Algunas a la pública A ver quién falta por votar Venga ¿Qué tal si empezamos? ¿Eh? ¿No? Alguien falta por votar Creo que Ah no Tingle ha votado Da igual Yo le voy a echar la culpa A Tingle de todas maneras No votéis Volcán Volcán Gruñón Me debéis Céntimos Céntimos Como salga Volcán Gruñón Madre mía Aunque de todas formas Con Mario Car 8 Van a de huello Los de Nintendo Con las reclamaciones De copyright Es ridículo Volcán Gruñón Sé que es una de las Que te reclaman Un montón de veces Pero ahora mismo De todos los vídeos Que subí De la semana pasada Solo se ha salvado Uno Solo un vídeo Se ha salvado De la quema De brujas Del copyright Que es el de Yoshi El resto Por algún motivo Me las han pillado todas He intentado hacer los vídeos Un poco más cortos De cuatro carreras Cinco carreras Como mucho No hay huevos Todas las veces Solamente una milibra Y no sé por qué Estarían dormidos El robot De la reclamación automática De copyright O algo Pero ha llegado Unos límites Y con el sistema Este de partners Que van a hacer De Nintendo Va a ser súper extraño Como si Dividir Los beneficios Por la mitad O algo así Que no me parece mal Pero Teníais que haber empezado Por ahí Tal vez En lugar de Estar aquí Ya digo Quema de brujas Cuando Tenéis Una Un departamento De publicidad Que da pena Porque da pena Porque de Nintendo Apenas se ve publicidad De nada Disculpad Me estoy muriendo Una cosa que me he pasado A veces A todos nos tiene que ocurrir De vez en cuando Pero Esto se llama Comentario de calidad No lo encontráis En ninguna otra parte Adiós Y os lo digo Que van a 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 Ya digo El departamento De publicidad De Nintendo Da pena Y encima Estar Limitando A la gente Que está Haciendo Vídeos Para que vea La gente De sus juegos Me parece un poco Ridículo Si fuera Solamente El asunto De los Lesplays Que puede Haber Algo De Controversia De Pero Es que Lesplays No es Publicidad Y te Estás Aprovechando De Nintendo Y No sé Que Ya digo Que Yo Gano Millones Con Esto O sea Como soy Millonario Con Con Lo de Los Vídeos Pero Si me Dijeras Que Eso Vale Pero A reviews Les han Censurado Les han Censurado El Reviews O sea Reviews Tienen Derecho Legítimo Es Ya Ya no Entramos En el terreno Del uso Legítimo Estamos Entrando En el terreno De libertad De expresión Cuando Impides Que Alguien Gane Dineo Por hacer Su trabajo Cuando Estamos Hablando De Reviews Pero Bueno Los Análisis También No En Algunos Casos Ha Ocurrido Es El Absurdo Más Absoluto No Un tubo Acabo de chuparme El culo Pero Eso Ha Estado Muy Feo Acertarme En La Última Recta Vale Menos Mal Mejor Mejor No No Se Que Cuántas Carreras Llevamos Con Toad Pero Dos Más Me parece Un buen Número Y pista Real No Puede Salir No Puede Salir Demasiadas Pocas Veces Pista Real Es Es Imposible Es Una Cosa Que No Puedo Ocurrir Vaya Por Dios Tuvo Que Llegar El Agua Fiestas De Turno Madre Mía Pues A mí No Me gusta Pista Real A Ves Siempre Tiene Que Haber Alguien Siempre Tiene Que Haber Alguien Pues A mí Me gusta El Rock Alternativo Y Los Grupos Desconocidos Cafa Pasta Vete A tu Casa Todo El Mundo Le Gusta La Senda Real No Engañas A Nadie Nada Más Que Botas Otra Cosa Para 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 Porque Eres Una Hipster Asquerosa Pero No Por Otro Motivo No Hay Ningún Otro Motivo Todo El Mundo Le Gusta Pista Real Nunca Puede Ser Demasiado Main Stream Pista Real Es Una Pista Cojonuda Cuando La Hicieron Se Cubrieron De Gloria En 264 El Unico Problema Que Le Veo Aquí Es Que Por Dios Han Cerrado El Castillo Han Vayao El Castillo A Quien Se Le Ocurre Y Por Que Me Sigo Tirando Por La Parte Roja La Parte Roja La Muerte Mialo Todo El Sol En La Claro Claro Que Si Toda Eligiendo Las Rutas Más Buenas Para 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 La Partida Quede Claro En Esta Partida Voy Nada Más Que Para Por Olivier Dime Que Te Dao Perfecto Estoy Súper Orgulloso Ya Estamos En Paz Pero Que Que Perdono Pero No Olvido La Traición De Pista Real Sea Recordada Paz Ten cuidado con la concha esa, que las cargan el diablo. Madre mía. Voy a poner ángulo recto, que no quiero que venga la concha rebelde. Bien. Vale, es crisis superada. ¡Buah! Ese plátano estaba cojonudo puesto. Ahora que solamente puedes tener un objeto cuando vas en primera posición. Bueno, cuando vas en cualquier posición. Se ven mucho menos plátanos por las partidas, ¿eh? La gente ya no pone plátanos, la gente se los guarda. Porque son un recurso valioso ahora los plátanos. Porque es toda la protección que necesitas y más para sobrevivir a las conchas rojas de los enemigos. Y como ya no puedes tener dos para tirar una e ir molestando, ya la gente no gasta plátanos. Los plátanos se han revalorizado un montón, naco. Bien. Una partida más. Una partida más e invadimos territorio ajeno. Mira como bailo. Chupados esa. ¡Ah! Aleatorio va a ser mi última elección, me parece. Ah, buena partida para terminar Send Arcoiris De Nintendo 64, la verdad No tienen las mejores Sendas Arcoiris este juego Send Arcoiris de Nintendo 64 está bien Pero es demasiado ancha Y Send Arcoiris Del propio juego de Mario Kart 8 No me gusta mucho, la verdad Me gustaba más el de Mario Kart 7 El de Mario Kart 7 y el de Mario Kart DS Son pistas arcoiris cojonudas Aquí se pueden haber esmerado un poco más Pero bueno, esta está bien Sobre todo la música, la música es Cojonuda No, no, no Uff Este ropa es más complicado lo que parece hacerlo Por dentro ¿Dónde está mi concha? ¿Quién me la ha robado? Encima, bebé de Easy Ni siquiera es nadie Por favor, que alguien mate a ese bebé No tengo dinero Con esto no voy a hacer una mierda No tengo velocidad máxima Tu padre Toda, no te dejes mangonear Que es la última carrera en la que vas a participar ¿Quieres que la gente siga un buen recuerdo de ti o quieres hacer lo que estás haciendo? ¡Buah! Buen trabajo Buen trabajo Ahora lo malo es que esta partida es súper corta Habiéndolo hecho en tres secciones nada más Esta partida ha molado porque era súper larga Y en cualquier momento podía ser la concha azul para joderte todas las esperanzas Bien, buen objeto Lástima que no vaya en primera posición y no me valga para nada Pero podemos tocarle Clash 1 al mono Nada más que para fastidiar al mono y a nadie más Me encanta volar en sitios donde no es realmente necesario Vale, esta es la última partida De todas por lo menos Vámonos a invadir A la gente A su territorio